Estamos en Pilar, en la casa de María José. ¿Recuerdan esa gran, 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 gran de mi amiga? Bueno, estamos en la casa de ella, que tiene un jardín divino que va mucho, mucho con la idea de nuestro programa. Así que por eso, si nos esperan unos momentitos, vamos a estar hablando con María José. ¿Nos esperan? Y ya estamos con María José. ¿Sí? ¿Recuerdan que les dije que íbamos a estar con ella unos minutos? Bueno, ahora estamos acá con ella. Me encanta tu jardín. Sí, sí, a mí también. Y fíjate que realmente yo pienso que es importantísimo para los chicos que tengan un lugar así como este, ¿no? Donde puedan respirar aire fresco. Creo que es importantísimo eso, ¿no? Qué curioso, ¿no? Sí. Cómo hay gente que no se da cuenta que es mucho mejor vivir en una casa con jardín que un departamento de los alumnos. Sí, sí, realmente. Y fíjate que a mí me encanta justamente cuando los chicos invitan a sus amigos y juegan al fútbol, aunque acá no mi marido, y yo los miro desde adentro del living, ¿no? Que tengo todo vidriado. Este sillón, la primera fila realmente. Qué divertido. Si es una cosa, los chicos juegan con una pelota de fútbol de veras y todo. Sí, sí, fíjate que sí. Es una pelota que, bueno, en un principio era blanca, pero bueno, de tanto usarla... Quedó color coco. Sí, sí, fíjate que sí. ¿Paseamos? Bueno. Como yo siempre digo, que lindo estar en una casa comunista, rodeado de verde, rodeado de plantas, rodeado de naturaleza, con el canto de los pájaros, que es incesante, incesante en este lugar. Como yo siempre digo, hay gente que no se da cuenta cuánto mejor es despertarse con el canto de los pájaros que con la bocina de los colectivos. Sí, realmente. Decime una cosa, María José. ¿De dónde te salió esta pasión por la jardinería? Bueno, fíjate que yo cuando era chica me encantaba, me fascinaba ir al campo de mi abuelo en Clarumecó. Clarumecó. Y este, y bueno, y mi abuelo, viste, y cuando pone la palita y bueno, y pone la semillita y después sale el brote. El brote. Sí, y fíjate que bueno, eso me fascinó y bueno, me quedó para siempre esa atracción, ¿no? Además, yo creo que realmente la naturaleza es sabia, ¿no? Eso aprendí. Qué gran, ¿verdad dijiste, María José? Sí. ¿La podría repetir? Sí, sí, cómo no. Yo creo que realmente la naturaleza es sabia. María José, soy un realmente un genio, realmente. Y bueno, decime una cosa, ¿qué lindo está este jardín? Sí. Vendimos juntos las ramitas para ponerlas después en su salamón de hierro, como yo siempre digo. Sí. Salamón de hierro. Sí. ¿Qué sé, ya es mando el año? ¿No me dijo sí? Sí. ¿Qué lindo lo sacaste? Bueno. ¿Qué es la planta muy exótica? ¿Y cómo hiciste para conseguir la semilla? Esa planta tan exótica. Bueno, fíjate que, bueno, nosotros todos los años, como vos sabéis, hacemos un viaje por todo el mundo con carne y con los chicos, ¿no? Los chicos. Y, este, bueno, como estábamos, este, en Tailandia, bueno, vi esta planta realmente divina por todos lados y me fascinó. Y, este, inmediatamente, bueno, averigüé, este, aunque tuve algunos problemas para comunicarme con, con... Con el idioma, lógicamente. Sí, sí, pero realmente gente muy, muy amable, ¿no? ¿Ves? Yo creo que los argentinos deberíamos aprender mucho de los tailandeses. ¿No te parece, María José? Sí, realmente yo pienso eso. Porque vos fíjate que son gente que no tiene educación, ¿no? No tiene educación. No, no, pero tienen una amabilidad innata, ¿no? Este, y fíjate que son realmente tan serviles que pensamos con cada uno traer a una chica para acá, ¿no? Para trabajar acá. Qué interesante, María José. ¿Y la pudieron conseguir? ¿Por qué la trajeron? Mira, fíjate que, este... Porque yo pienso una cosa. Los tailandeses, con esos rasgos delicados, como yo siempre digo, tailandeses delicados, son gente que, realmente, si te hubieras traído a una chica para Buenos Aires, hubiera sido como traerse un objeto de arte. Y lo tenías en tu casa con un blu, con un blu, con un blu, pero nuevo. Un objeto de arte de él en tu propia casa. ¿No es cierto, María José? ¿Y qué pasó que me trajiste? Mira, este, resulta que tiene un color, ¿no? Un color, este, color coco, ¿no? ¿Los tailandeses son color coco? Sí, sí, fíjate que sí. ¿Adoraría tener un tailandés con el coco? Claro. ¿Por qué adoro el coco? Yo también, yo también adoro el coco, pero realmente yo tenía miedo que los chicos se asusten. Y además, ni hablar del papelerío que teníamos que hacer, ¿no? ¿Viste cómo llevas las perras a Punta del Este? También. Tienes que hacer un montón de papelerío, y qué sé yo. Bueno, tal cual. Qué interesante. Sí. María José. Sí. Quiero decirte que sos un genio. Sí. Realmente tenés un pelo y un beso de menos. Sí. Muchas gracias. No, gracias a vos. A vos. A vos. A vos. A vos. A vos.